En el día de hoy amigos vamos a sobrevivir 100 días a un apocalipsis zombie Deja tu like en este momento o si no un zombie va a llegar por detrás y te va a morder Pero la pilinga, ah no porque es por detrás Te va a morder el trasero y te va a hacer, ah que rico, así me hizo un tío mío, yo me acuerdo ¿No quieres que te pase eso? Pues entonces deja un me gusta y también suscríbete al canal Conforme vayan pasando los días vamos a tener que rescatar a personas, combatir zombies Para tratar de durar la mayor cantidad de días posibles Pero en fin compadres vamos a empezar este video Amigos estamos aquí con Franklin, es un día bastante bonito ¿Qué carajo y ese tipo que está pasando? ¡Oh no! Amigos vean eso, pues al parecer no es un día bonito Hay un tanque por ahí y un edificio se cayó Un señor gordo corriendo, eso no es muy común de ver Bueno sobre todo también el edificio que hay caído Pero sobre todo el gordo corriendo es más raro ¿no? Pero vean esto, aquí hay un montón de coches que se están incendiando Una ambulancia, un tronco No me lo puedo creer, así le decían a Pepito cuando jugaba a fútbol Le decían que era un tronco, él nunca entendió por qué ¡Oh no! Un señor aquí sin camisa No me lo puedo creer, pobre señor, tiene frío Ya es diciembre ¿no? Tráiganle un suéter Bueno, está más frío que los sentimientos de ella ¿no? No sé por qué estoy haciendo chistes como del 2018 Que triste Franklin Pero bueno, no sé qué pasó aquí Vean esto, hay un montón de helicópteros ahí Hay un bombero, what the fuck Trailers por ahí, tanques, autobuses totalmente explotados No me lo puedo creer, pero qué pasó ahí, hay un helicóptero Aquí están los militares No me lo puedo creer, qué pasó, qué pasó Debo de preguntarles ¿no? No me lo puedo creer Vean, vean, vean Aquí hay un montón de militares, así que voy a ir con ellos Wow, están, este es como un refugio o algo así Miren, vean esto, aquí hay como armas biológicas Señor militar, ¿qué carajo fue lo que pasó? Cállate Está bien, bueno, le voy a preguntar a otro Porque este literalmente no me dijo nada Me dijo, bueno, sí me dijo algo, me dijo que me callara Ok, ahí hay un tipo que está conduciendo por la banqueta Y se acaba de chocar con ese árbol Señora, cuidado, porque ¡Ah, no! Precisamente le puede pasar lo que me pasó a mí Maldición, maldición Qué hijo de fruta, qué hijo de fruta Bueno, voy a dejarlo por ahí Maldito señor gordo, ahí está, vamos Ah, no le pude dar No tengo puntería No me lo puedo creer Vean, aquí están haciendo como una especie de refugio Y vamos a preguntarle ahora sí a este militar ¿Qué es lo que ha pasado? Franklin, se acaba de desatar un apocalipsis zombie Por suerte nosotros, el ejército, nos deshicimos de ellos Pero es muy probable que pronto vuelvan Ok, esto no tiene sentido ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a robar un coche y me voy a ir directamente hasta mi casa ¿Por qué? Porque tengo que ir con Chop, obviamente ¿Por qué está la bandera de Francia ahí? No tengo ni idea ¿Qué tiene que ver con un apocalipsis zombie? Pues no sé, pero ya me voy Adiós ¡Listo amigos! Estamos llegando a la casa de Franklin Y estamos a punto de llegar con Chop La verdad estoy bastante preocupado Porque sí, es el primer día del apocalipsis zombie Pero no sabemos qué tan mal se pueda poner todo Pero bueno, lo importante es de que los militares ya combatieron a los zombies Y bueno, básicamente los eliminaron Así que Chop, bueno, él estaba bastante tranquilo haciendo caca por ahí, ¿no? Lamentable Ok, Chop, quédate por aquí Voy a ver las noticias Quiero saber qué carajo es lo que está pasando Literalmente no sé qué vayan a estar pasando por las noticias Pero bueno, vamos a encender la tele A ver qué pasa Perfecto Muy bien Ok, está pues el presentador Diciendo que hay como un tipo de apocalipsis zombie Bueno, la verdad no sé qué está diciendo Pero ok, ahora estamos viendo básicamente a un tipo que está apuntando a esa señora Ah no, pero es un zombie Vean esto, literalmente sí hay zombies en GTA V Ok, ok, bueno pues voy a ir con Chop Lo voy a meter aquí adentro de la casa Porque literalmente no se me hace buena idea que esté allá afuera Vamos a intentar pasar la mayor cantidad de días aquí escondiéndonos Y ya después de eso, pues básicamente vamos a ver qué hacemos Chopcito, bueno, acompáñame aquí adentro Ven, ven, rápido Chop, lo siento, pero te vas a tener que quedar por aquí Mientras pasa lo del apocalipsis A ver si el ejército o la policía pueden hacer algo Amigos, nos encontramos una semana después del primer brote Y estoy escuchando algo raro, literal ¡Eh! ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué le está pasando a ese vecino? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se está arrastrando, pero qué carajo Lo matamos Y no me lo puedo creer Se están haciendo zombies Se acaban de convertir en zombies, literalmente Ok, esto no me gusta ¡Ah! Se está, está viniendo por acá Está corriendo No me lo puedo creer ¿Dónde está Chop? ¿Dónde está Chop? ¿Chop? ¿Estás por ahí? Ok, eh, eh, eh Tengo miedo, tengo miedo ¿Dónde está Chop? No me lo puedo creer Amigos, tenemos que ir por Chop Y tenemos que salir de aquí Esto no me gusta Chop, Chop, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué le pasa a Chop? ¿Qué le pasa a Chop? Eh, eh, eh Ven en este momento Ok, tenemos que salir de aquí Chop, ven a pasear Porque en este momento tenemos que salir de aquí No, ¿por qué me estás ladrando? ¿Qué pasa, Chop? ¿Estás bien? Ok, se está escuchando una sirena de policía No sé por qué, literalmente Ok, cuidado Creo que acaba de rebrotar el virus zombie Y esto no me agrada para nada Chop, tienes que subirte ya mismo, rápidamente Lo que tenemos que hacer ahora Es buscar algún refugio Porque literalmente acaba de venir la ambulancia Sí, yo no fui Bueno, sí fui Pero es que los otros eran zombies No sé Esto está bastante raro Me voy a venir por aquí Y voy a intentar salir ya de acá Ok, no sé, amigos No sé Pero en el día 7 Apenas los zombies están volviendo a regresar No me gusta esto Pero voy a intentar buscar un refugio Amigos, estoy intentando escapar de la ciudad ¿Qué carajo? El tren se acaba de descarrilar por allá Un helicóptero cayó Y un avión también No me lo puedo creer ¿Y esto qué es? Eh, estoy escuchando zombies ¡Vean eso! Esa tipa acabó de caer de ese avión Y se convirtió en zombie No me lo puedo creer Debemos de encontrar alguna manera De entrar por aquí precisamente Ok, sí va a ser complicado, la verdad Tenemos que pasar por en medio de este túnel ¡Quítense todos, por favor! No me lo puedo creer ¿Pero qué carajo? Vean esto, vean esto Lo bueno que la iluminación todavía funciona Imagínate si estuviera todo oscuro Estaría muy feo No me lo puedo creer Por aquí ya no vamos a poder pasar Ok, ok Chop, tenemos que bajarnos en este momento Esto se va a poner bastante feo Simplemente tenemos que pasar por acá Chop, ¿estás bien? Sí Ok, cuidado Porque ya están viniendo los zombies Chop atacará a todo el que Franklin apunte Bueno, bastante bien Cuidado Cuidado, Chop Ok, tenemos que seguir viniendo Cuidado porque está viniendo ¡Oh! ¡Ah! Un camión No me lo puedo creer Apenas vamos a poder pasar, eh Ok, ok Cuidado ¡Ah! Porque aquí hay un zombie Aquí hay un zombie No, 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 no Esto me recuerda al videojuego de Days Gone Que ya subió un video al respecto Chop, ¿dónde estás? Bueno, va a venir en cualquier momento No se preocupen Miren, está por ahí Está viniendo Chop ya en este momento ¡Ah! ¿Qué está haciendo? Está atacando al zombie Bueno, Chop, tranquilo Ok, vamos a intentar cruzar todo esto Está viniendo un zombie por aquí Ataca, Chop Sí, ataca Ataca ya en este momento Porque a lo mejor yo no soy capaz de matarlos a todos Cuidado porque aquí también estos se acaban de convertir en zombies No, no, no Eso está feo Eso está muy feo Lo único que tengo que hacer es cruzar Cruzar todo ¡Ah! Acaba de explotar eso ¡Ah! Me acaban de atropellar No, no, no No me quiero quemar Y está viniendo un zombie Chop, ¿dónde estás? ¡Ah! Ahí está muy bien, Franklin Chop, ¿dónde está? Está por ahí Perfecto Cuidado porque aquí hay otro zombie Esto no me gustaría Ahí está Le tenemos que dar en la cabeza Cuidado Este tipo Ah, no, este está vivo Y este Ah, no, este también está vivo No, pero no me ataques, güey Ahí está Oh, lo noquí, perdón Amigos ¿Y dónde está Chop? ¿Dónde está Chop? Lo acabo de perder Acabo de perder a Chop ¿Dónde quedó? No, no me digas que murió en la explosión No me digas que murió en la explosión ¿Dónde está? No, 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 no Chop, ¿dónde quedaste? ¿Dónde quedaste? No me lo puedo creer Acabo de perder a Chop ¡No, amigos! Perdí a Chop Bueno, no, no No me importa Lo importante es No, no Es que sí, yo quería a Chop Quería sobrevivir con él Pero ya no pude Bueno, compadres Voy a tener que cruzar todo el túnel solo No me queda de otra ¿Ya nos escuchan zombies? Ah, no, sí, otra vez se escuchan Lo importante es que ya estamos cruzándolo por completo Y hay camionetas de policía por ahí Ok, esto no me agrada para nada Espero que no hayan zombies de este lado Aunque estoy escuchándolos Sí, ya los estoy escuchando Y ya los vi venir Cuidado Uno por aquí Otro por acá Perfecto Ah, no, no lo puedo matar Ahora sí Ok, ok, amigos Necesito robar un coche en este momento Ah, voy a robarle el coche a este zombie Es una Hummer y se ve bastante bien No me lo puedo creer Ok, me subo ya mismo Porque creo que ya están viniendo Ok, el apocalipsis zombie en este momento se acaba de desatar Ya hay gente bateando ahí a los zombies Vean esto, quiero que vean eso A ver qué hace Porque hay gente con bates, ¿no? Pero le acaban de pegar a ese Dale, pégale con el bate Pégale Deja de hablar y pégale, ¿no? Como diría el Diu Deja de hablar y pégale Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Está viniendo la ambulancia No, lo siento Bueno, menos mal que son paramédicos Ellos ya se van a curar sus propias heridas, ¿no? Del golpe Pero lo importante es de que ya estamos saliendo de aquí Amigos, han pasado unos cuantos días Nueve en realidad Creo que estamos en el día número 16 Y quiero que vean esto, literal Todavía es un desastre la carretera Hay muchos vivos combatiendo a los zombies Pero bueno, seguimos por aquí Y no sé qué carajo está haciendo Franklin Ya se volvió loco Ya se volvió loco ¿Qué hace? Le está haciendo así, ¿no? Bueno, lo importante es de que estamos por aquí Y aquí tenemos la camioneta de antes Básicamente la utilicé para subir por acá Pero bueno, seguimos aquí sin poder hacer nada prácticamente Hay un helicóptero que trató de rescatarme Pero bueno, murió en el intento, ¿no? El piloto Y bueno, el helicóptero también Así que compadres Ha llegado la hora de utilizar este maravilloso camaro rojo Rápido, antes de que vengan los zombies Porque ya están viniendo Voy a intentar ir hacia el centro de la ciudad Para ver qué carajo está sucediendo Porque por el momento no sabemos Voy a intentar ir hacia el hospital Básicamente a donde estábamos antes, ¿no? A ver qué pasó Porque recuerdo que al principio Estaban haciendo como una especie de cura Así que bueno, esperemos que les haya funcionado, ¿no? Evidentemente Amigos, hemos llegado a este lugar Y quiero que vean O sea, solamente han pasado 16 días Y vean cómo está todo Hay una persona caminando por ahí Ok, bueno, ¿qué carajo le está pasando? Literal Hay un montón de cosas por aquí Hay un helicóptero ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar mi coche justamente en este estacionamiento Por si acaso Y como pueden observar O sea, hay mucha gente viniendo en coches ¡Ah! Casi me muerde ese tipo Eso solo lo puede hacer mi tío, güey ¿Eh? Ok, perfectísimo Venimos por este lado Hay mucha gente que está intentando combatir a los zombies ¿Por qué? Porque quieren ir a los supermercados Conseguir comida Y lo que sea Obviamente Es muy difícil hacerlo Pero si no Bueno, te vas a morir de hambre Entonces ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues básicamente Enfrentarlos Y ya está La gente se está adaptando Vean O sea, por el momento Hay gente por aquí Que está como si nada Pero todo está muy, muy, muy peligroso Porque hay un avión aquí Que se estrelló contra este edificio Y luego hay una persona allá fumando, ¿no? Ok Acabo de escuchar algo No me lo puedo creer Como que un zombie acaba de matar a alguien No me lo puedo creer Están persiguiendo a un tipo por allá ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Si era un zombie ¡Cuidado, cuidado, señor! ¡No, no! Se me acaba de buggear esto No puedo sacar las armas Lamentable Ok, ¿saben qué? Me voy de aquí Me voy de aquí ¡Ah! Un zombie casi me atrapa, ¿eh? Vamos a adentrarnos aquí en el hospital Para ver qué carajo hay Ok, interesante Vean esto Ok, vean Literalmente como que aquí hicieron unas camas Para poner a todos los infectados Pero no sé qué carajo fue lo que sucedió al final Vean esto, vean esto ¿Este tipo se acaba de convertir en zombie? Porque se cayó, ¿eh? O sea, se cayó por ahí No sé ¡Ah! La señora sí se convirtió Ok, saca No, ¿por qué no puedo sacar las armas? No tiene sentido ¿Saben qué? Ah, no, ya Ya la pude sacar Ok, perfectísimo Muy bien Nos deshacemos de este Cuidado, señor Es un paramédico Señor paramédico Cuidado porque hay un zombie Ah, es una zombie Ok, muy bien Vamos a salir de aquí, Franklin No me lo puedo creer Hay coches de policía Hay coches que explotaron, literal Y vean Aquí hay como una flechita ¿Podemos entrar por algún lado o lo que sea? Ok, vamos Vamos a ver qué pasa No sé ¿Nos ponemos por aquí? Eh, ¿qué carajo? ¿Por qué hay una flecha por aquí? No tengo ni idea Ok, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de subir por aquí No, no se puede Está complicado esto, ¿eh? A ver, a ver si puedo por aquí Perfectísimo Y voy a tratar de saltar esta flecha A ver, ¿qué pasa? Eh, no, no pasó nada Bueno, pues nos vamos En este instante Creo que no nos vamos a arriesgar más Hay un montón de zombies por acá Nunca había visto un apocalipsis tan grande Y que durara tantos días Bueno, sí, en mi serie de zombies En la de The Last Survivor Esa serie duró como tres años Fue lamentable, la verdad Pero bueno, vámonos Vamos a intentar regresar ahora a mi casa Amigos, estamos aquí ya en el día Número que ¿Cuál será? 34 del apocalipsis zombie Y como podrán observar Acabo de contratar A un montón de mercenarios Los cuales, bueno Construyeron Estas rejas Y bueno, básicamente A ellos también les conviene Estar por aquí Porque, bueno Podemos sobrevivir más Aquí no hay ningún Infectado Evidentemente Y por ahí están Michael y Trevor Los cuales, bueno Evidentemente Estaban vivos Así que, amigos Lo único que extraño Es a Chop Aquí está su casita Totalmente vacía Pero bueno Simplemente Estoy sobreviviendo Lo importante De todo esto De que haya tanta gente Es que como ninguna Está infectada Pues básicamente Nos podemos ayudar Y básicamente Podemos hacer más cosas Juntos Como por ejemplo Conseguir alimentos Y bueno Bastantes personas Están aquí Muy tranquilas Güey Si no te Vas en este momento Y haces algo Te expulso, eh Ok Miren, por el momento Hay un montón de personas Pero bueno En unos días Saldré yo A conseguir alimento Por el momento Estamos bastante bien Amigos Estamos En el día 41 Y quiero que vean El minimapa Se acaba de poner De color rojo Lo cual está Bastante raro Quiero que vean Por aquí Hay como Una zona En donde hay Un círculo rojo Y justamente Está aquí En mi casa Otra cosa Que se me hace Súper extraño Es que dice Que hay Zombies Vivos por ahí Y en específico Son 108 Y sale como Que no he matado Ningún zombie Pero supongo Que será el día De hoy ¿No? Ah, estoy viendo Un zombie por ahí Pero son gilipollos Mátenlos Oh, no me lo puedo creer Acaban de De atropellar A un zombie Por ahí Voy a deshacerme De ese también Cuidado Llevo cuatro En este momento Y todavía hay más Ok, ya me vieron Ya me vieron Están viniendo por aquí Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto No sé de qué me sirve Tener a los mercenarios Por aquí Porque no me están Ayudando en nada Otro menos Y otro menos Y otro menos Por allá Ah, ese está corriendo ¿Eh? ¿Vieron eso? Ese zombie corría Creo que es una zombie Ok, eso está muy feo Oh, vean Cuidado Hay más por detrás Creo que ya Todo se fue a la ñonga Eh, bueno Son noventa y seis Creo que si nos deshacemos De estos zombies Que están por aquí Básicamente Ya vamos a deshacernos De todos los de esta zona Ok, cuidado Porque hay un tipo Por allá corriendo Eh, bueno Quería irme en esta camioneta Pero no pude Ahora sí Voy a irme Hacia el otro lado Voy a ir para abajo A ver qué onda, ¿no? Eh, porque por el momento Hay muchos por acá arriba Pero ya me deshice de ellos Y por acá Efectivamente Hay muchísimos Cuidado Porque ahí está Nos deshacemos de esta Luego de esta también Hay muchas zombies En realidad Ok, ok, ok Creo que ya ¡Ah, ah, ah! Me acaban de atropellar ¡Corre, Franklin! Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Aquí hay más Ok, pero vean Hay un montón de zombies Vamos, nos deshacemos de todos Ok, cuidado Son muchísimos en realidad Y vienen más por detrás Cuidado porque también Hay gente que viene en coches Pasando por aquí Y vienen súper rápido Ok, simplemente debo de hacerme De noventa y tres Bueno, se dice fácil Pero son un montón Y luego Lo peor de todo Es que hay zombies Que vienen corriendo Y hay zombies Que no se mueven O sea, ¿qué? No me lo puedo creer Está todo muy raro Hay zombies que caminan Zombies que no se mueven Zombies que vienen corriendo No sé, está todo muy raro Lo deshacemos de otro De otro Y hay otro por allá Perfecto Menos mal que tengo Un montón de balas Cuidado porque Ese tipo Ok Los mercenarios De aquí No hacen nada No hacen literalmente Nada por ayudar 82 Y llevamos 32 Bastante bien Ok, otro menos Luego Hay zombies que se están lanzando Por aquí ¿Qué carajo? Ok, otro menos Perfectísimo Y luego otro menos Por acá ¿Cuántos son? No me lo puedo creer Oye, cuidado porque Aquí se me puede aparecer Uno por el arbusto Oh, vean esto Por acá hay un montón ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Como tengo granadas Pues, hora de aprovecharlas Menos mal que tengo Todas las armas del juego Las del bloque Ok, otro por acá Perfecto Y vamos a lanzar otra granada Una granada por ahí Un pequeño regalito Ah, dicho La granada no funcionó, ¿eh? Oh, vean esto Ah, bueno Sí funcionó ¿Saben por qué no funciona? Porque les tengo que dar En la cabeza Si no, no se van a morir nunca Vean esto Literal no se muere Hasta que le doy un balazo En la cabeza Cuidado Está viniendo un coche Y eso no me gustaría Que me atropellara Porque imagínate sobrevivir Contra todos los zombies Ah, pero me atropello un coche Lamentable Oh, ahí hay un zombie Que va corriendo Otro zombie Cuidado, 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 cuidado Cuidado ¡Ay, casi! Eh, vean ese tipo Lo arrastraron un montón Otra zombie por allá Muerta Ok, viene uno por aquí Cuidado, cuidado, cuidado No lo había visto Muy bien Llevo 63 Y me faltan 63 Voy a la mitad exactamente Pero ¿saben qué? Yo creo que voy a continuar Otro día Porque Uf Ya, ya hice demasiado hoy Amigos Me estoy levantando ¿Por qué? Porque hoy Es el día 65 En realidad Ha pasado bastante tiempo No me lo puedo creer Pero ¿qué? ¿Qué acaba de pasar con este tipo? Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Este tipo es un zombie? Eh, ¿pero qué carajo? Me voy a deshacer de él Literalmente Se acaba de comer este tipo Y nadie hizo nada Sí, literalmente Era un zombie Porque me bajó el contador Ok Qué raro Día 72 Compadres Me voy a subir A esta camioneta Ya mismo Y me voy a ir A matar zombies No sé por dónde hayan Pero bueno Básicamente ahora Me voy a tratar De alejar un poquito De la zona De mi casa Porque básicamente He matado ya La mayoría Que están por aquí Pero me hacen falta Por ejemplo Los que están allá A la otra cuadra Básicamente Nos hacen falta 60 Todavía Y bueno Si no los mato yo Los otros no los van a matar Ok Por aquí hay un montón What the fuck Vean esto Vean esto Hay un muchísimos No me lo puedo creer Creo que sí Me voy a bajar por aquí Ay no Son muchísimos Pero bueno No me queda de otra Así que lo tengo que intentar Ya mismo Ok Nos bajamos Perfecto Y matamos Empezamos Con la matazón 55 nos hacen falta Wow Bajaron muchos en realidad No sé cuándo bajó La verdad Ok Otro menos Otro menos Perfecto Incluso me gustaría subirme por aquí Porque creo que de otra manera Me van a terminar comiendo Entonces si lo hago desde aquí arriba Va a ser mejor Aparte ya no me pueden seguir Hay gente que me está ayudando Obviamente Bueno no a mí Sino a ellos Porque vienen y los atropellan Oh Increíble Ahí está otra menos Oh wow Hay un montón por allá Voy a intentar darle a estos dos tipos de una Listo Perfecto Y también le damos ahí Voy a lanzar lanzagranadazos Ahí está Ahí está Perfecto Perfecto Oh Eso es increíble Llevo 44 42 Perfecto Ah no Me hacen falta 39 Porque llevo 87 Ya casi terminamos con todo esto Una vez terminemos con todos los zombies Creo que básicamente El apocalipsis habría terminado No sé por dónde hay más Ah hay más por acá Wow Ok Otro menos Otro menos Uno más Otra por acá Son muchísimos Literalmente No ayuda esto Creo que soy el único de la ciudad Que se está encargando de matar a los zombies La demás gente no lo hace Ah Cuidado Cuidado Que carajo Apareció uno por detrás mío No sé cuándo Qué rayos Saben que esto no es muy seguro en realidad Es que no sé cómo carajo subió Literalmente me asustó un montón Amigos Es el día número 100 Bien Y vean esto La zona se ha reducido bastante Ahora simplemente tenemos que matar a 52 zombies más Y llevamos 2 En este momento ya 3 Ok Bueno menos mal que era un zombie Porque por el momento creí que era una persona normal Ya me había asustado la verdad Ahí está 4 Y nos quedan 50 solamente Lo malo es de que Bueno como son menos Ahora es más difícil encontrarlos Pero deberían de estar por aquí Ok bueno Ya hay gente normal Pasándola ahí como si nada en su casa Qué carajo Pero yo soy el único que está por aquí Vean Vean mi cabeza O sea me quedé pelón De tanto estrés ¿No? No me lo puedo creer O sea se me cayó el pelo Y se me fue para abajo ¿No? De la cara Vean esto Por allá hay una zombie Espera Eh Eh WTF ¿Vieron eso? Me esquivó la bala Oh wow Por acá hay un montón Voy a darles con el francotirador Uno menos Otra menos Por aquí hay muchos en realidad Wow Ok Otra por aquí Otro por allá Uno menos Otra Uy a ese casi le doy Perfecto Ya solamente nos hacen falta 39 Y habremos terminado con el apocalipsis zombie Ok literalmente ahora los zombies son como Como que ya no tienen energía básicamente No están caminando ni nada por el estilo Están en un nivel bastante sencillo ¿No? Oh wow Hay muchísimos por ahí Bueno básicamente ahí hay una zombie Hay otra zombie por ahí Hay otra zombie por allá En En Adentro Una zombie incluso encima de ese avión Y más por allá WTF Otro Ok Perfecto Qué rayos Incluso hay una ahí arriba de esa casa Y otra por allá WTF Y Ay hay muchos por aquí Literalmente se ponen detrás de mí Esto es bastante raro O sea como lo que me pasó hace rato ¿No? No sé en qué día estábamos Como en el 41 o algo así O 70 y algo Pero que se me apareció un zombie literalmente detrás de mí Y me asustó muchísimo Pero no estaba haciendo nada Ok Otra menos Ah no Esa era una persona normal Maldición Cuidado porque aquí hay otro ¿No? Sí perfecto Ah cuidado cuidado Casi me atropellan Solamente quedan 21 21 ya estaría Perfecto Los que caminan raro son zombies Ya me di cuenta Vean eso Ok Otra menos Otra por acá Es que ni parece que son zombies Por eso me confundo bastante Vean esto Por aquí hay dos Pero ya cuando te acercas se les ve la sangre Entonces bueno No hay de qué preocuparse ¿Por dónde hay más? ¿Por atrás? No ya no hay Estoy viendo a uno por allá Perfecto Muerto Simplemente me quedan 14 Y ya está No es tanto Pero supongo que estarán por acá arriba Oh estoy escuchando gritos WTF Hola Hola Alguien me puede explicar Sí hay zombies por aquí WTF Vean esto Uno menos Y otro por allá Me quedan solamente 13 Hay una zombie por aquí WTF Está raro Está muy raro Y hay zombies por allá Creo que se estaban comiendo a alguien ¿Eh? ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Les voy a lanzar un lanzacuetazo En 3, 2, 1 Listo Ahí está Tomen Me quedan 10 solamente ¿Este es un zombie? Ah sí, sí era un zombie Uy Me había asustado por un momento Creí que era una persona normal Yo dije ya dejé sin papá a alguien ¿No? Ahí está Los que están por ahí arriba De lugares Sí son zombies 100% Y hay Venía uno corriendo por detrás ¿Qué carajo? Ok, 7 Cuidado Ey, hay muchos por acá ¡No! ¿Qué carajo? Casi me mato Y hay mucho Mucho fuego por aquí No, no me quiero morir No me quiero morir Están yendo hacia la base No me gusta esto Uno menos Uno menos Hay otro por acá Y listo Rápido Solamente me quedan 4 Están por aquí Uno Y luego Dos Tres ¿Y dónde está el último? ¿Dónde está el último? Solamente queda un zombie Debo de matarlo Lo más rápido posible Antes de que se coma alguien ¿Dónde está el zombie? ¿Dónde está el zombie? No, estas son personas normales Ya lo vi Ya lo vi Está por aquí Está por aquí Este es el último zombie Este es el último zombie El único que queda Y listo Listo Perfecto Ahora sí Se acaba de terminar el apocalipsis Creo yo Sí, efectivamente Efectivamente Hay gente que está corriendo Por todos lados Porque evidentemente No saben que se ha terminado El apocalipsis Pero vean eso ¿Qué carajo? Ese tipo se está metiendo ahí A mi propiedad Sí, literalmente no es un zombie Solamente tiene la camisa manchada Porque si no tendría Bueno, sangre por aquí Por la cara ¿Qué carajo? Bueno, pues Hemos completado Literalmente 100 días Sobreviviendo Un apocalipsis zombie Y por aquí Hay gente normal Ya regresando a sus casas Vean esto Espero que les haya gustado Este video Fue literalmente La mayor locura Que he hecho Sobrevivir 100 días Me tardé un montón Grabando esto Pero creo que valió la pena Sígueme en Twitter Facebook Instagram Y TikTok Suscríbete al canal Y activa la campanita Para más Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós